Hola, amigas y amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer, y llegó la hora de leer con un buen escritor que ya lo hemos tenido en toda su serie, lleva tres novelas de la misma serie, de Terra Alta, es el señor Javier Cercas, ustedes saben, es español, y ahora presenta esta novela, El Castillo de Barba Azul, pero ya hemos hablado de Independencia, que aquí la tengo, y de Terra Alta. Hola Javier, gracias por aceptar esta entrevista con hora de leer. Al contrario, Clara, muchas gracias a ti. Bueno, El Castillo de Barba Azul, cuando ve uno el título, piensa en Barba Azul, esa historia, esa leyenda de un hombre que guardaba los cadáveres de sus esposas, de sus anteriores esposas en su castillo, y entonces piensa que va a encontrar una cosa feroz, y se demora en encontrarla, pero llega y es contundente. Otra cosa feroz, y es contundente.